bienvenido a un nuevo vídeo en descubre cómo hacerlo en esta ocasión te hablaré sobre cómo ajustar el tamaño de tu teclado en telegram y tener más vista de la app no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este vídeo podrás encontrarlo dentro de este artículo allí se presentará mucha más información el enlace directo estará en la descripción del vídeo te invito a que ingreses en estos últimos años el crecimiento del número de usuarios de la aplicación de mensajería telegram ha sido exponencial gracias entre otras cosas a su amigable interfaz su formidable seguridad y a sus útiles herramientas esta aplicación se está convirtiendo poco a poco en una aplicación obligatoria dentro de cada teléfono móvil si eres nuevo en telegram y desconoce las distintas apariencias de teclado que te ofrece este tutorial es para ti empecemos lo primero que debemos hacer es abrir dentro de nuestro móvil o pc la aplicación de telegram allí nos dirigiremos hasta el símbolo de las tres barras ubicadas en la parte superior izquierda de la ventana le damos clic y se nos desplegará un listado de opciones en la parte inferior tendremos la opción de ajustes al pulsar la nos aparecerá toda la información de nuestro perfil desplazándonos hacia abajo encontraremos la opción de chats la seleccionamos y rápidamente se nos mostrará todas nuestras configuraciones del mismo en la parte superior de la pestaña debajo del enunciado tamaño del texto del mensaje aparecerá una barra en donde se puede ajustar el tamaño de las letras a tu preferencia debajo de la barra tendrás a disposición un par de chat en donde podrás constatar la apariencia que tendrá a partir de ahora todas tus conversaciones y ya habiendo hecho esto sólo queda dirigirte a la sección principal y disfrutar de tu nueva tipografía esto ha sido todo en caso de surgirte alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido no olvides dejar tu like y continúe descubriendo cómo hacerlo hasta luego